21 de octubre, el agente municipal de Puerto Escondido, el licenciado Victorino Peña González, hace un recorrido por la colonia Sector Reforma B, acompañado del síndico procurador y de personal de servicios de salud de Oaxaca, con la finalidad de ver las mejoras a realizarse, como limpieza de terrenos y arroyos, para evitar casos de dengue, además de la instalación y sustitución de luminarias para mejorar la seguridad. Asimismo, el delegado de la colonia nos concedió una entrevista, además de habitantes de este sector. Veamos. ¿Qué te parece que las autoridades vengan a ver cómo se encuentra tu colonia? Pues perfecto, son las mejores acciones que se están haciendo ahorita, porque si no ven esto de frente, jamás van a saber qué es lo que sucede alrededor. ¿Cuáles serían los problemas que aquejan a tu colonia? Pues hay muchas cosas, sobre todo el alumbrado y todo lo que hacemos aquí en la colonia. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, ¿qué nos podría decir? No, pues gracias por venir a vernos, que no nos dejan solos en esta situación, mire cómo está aquí el lago. Y a nadie, nadie, nadie ha venido aquí de los agentes municipales a ver. Hasta ahora lo felicito y muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿qué nos podría decir de este recorrido que está haciendo el licenciado Victorino Peña con ustedes, con el delegado y con la gente de la colonia del sector Reforma B? ¿Cuáles serían las prioridades y cuáles serían las problemáticas que existen? Bueno, ahorita las... más nada con el recorrido, pues es benéfico para nosotros porque vemos que la autoridad está participando y más como ciudadanos, es un apoyo más fuerte para que la ciudadanía vea que estamos respaldados porque anteriormente nos han abandonado un poco. Las prioridades ahorita son atacar lo que sería el dengue, una de las principales causas y estamos recibiendo el apoyo también del sector salud y un poco la delincuencia y el alumbrado público. Pues tenemos las prioridades también de los terrenos baldíos que no se han limpiado y este... hay unas partes allá de... del drenaje propial donde tenemos contemplado hacer un muro que beneficiaría a un total como de 15 familias, que sería un buen apoyo para nosotros también en la colonia. ¿Y cómo han sentido este recorrido con el agente municipal? Sí, es bueno para nosotros porque las personas... las personas con las que está platicando él, ven que sí hay ese apoyo que necesitamos, ¿no? Que la autoridad vea lo que realmente está pasando en nuestro sector y pues felicidad, felicitaciones a la gente que se toma el tiempo necesario de todas las actividades para estar pues un tiempo con nosotros, ¿no? Para Informativo 47 reportó Sergio Delgado.